Buenos días chicos y chicas, bienvenidos a nuestra primera clase de formación ciudadana. Yo espero que ustedes estén muy bien en casita y que estén con la disposición de aprender el tema a desarrollar el día de hoy. Es momento de empezar y para hoy tenemos el desarrollo de nuestro tema, el sistema tributario nacional. Bueno, ustedes saben que el Estado es una organización que vela porque el bien común se ve en nuestro país. Nosotros somos, estamos siendo organizados por el Estado y es el que se encarga de verificar que todos los ciudadanos guatemaltecos tengan lo necesario o por lo menos así debería de ser. ¿Y cómo podemos lograr el bien común o cómo el Estado logra el bien común? Pues para que todo esto suceda, el Estado se ha organizado de diferentes maneras y pues pide o solicita que los guatemaltecos como ciudadanos también puedan responder a este tipo de organización que el Estado tiene. Bien, para ello necesita la colaboración de todos los habitantes guatemaltecos. Ustedes y yo sabemos que se considera una persona ciudadano guatemalteco a partir de los 18 años de edad, que es la mayoría de edad en nuestro país. En otros países quizá es a los 16, en otros es a los 21, pero aquí con nosotros es a los 18 años. En esa edad nosotros como personas o ciudadanos guatemaltecos tenemos y empezamos a contar con ciertas responsabilidades dentro de nuestro país y una de ellas es la tributación. La tributación no es más que el pago, si lo queremos decir en palabras sencillas, es el pago de nuestros impuestos. ¿Pero por qué nosotros como ciudadanos estamos obligados a pagar nuestros impuestos? Pues porque a través de los impuestos que nosotros cancelamos, el Estado es el encargado entonces de organizar y administrar de manera correcta estos ingresos económicos y después de ello entonces poder repartirlos de manera correcta en las instituciones que así lo necesitan. Por ejemplo, en educación, para que las escuelas puedan estar bastante equipadas y para que la educación pueda llegar a los distintos lugares de nuestro país, también para que se cuente con el respaldo de docentes que quieran trabajar para el sector público de la educación. También estos recursos del Estado que son a través de nuestros tributos o pago de impuestos sirven para llevar a los hospitales la medicina necesaria y también todas aquellas máquinas que se necesitan para hacer estudios o exámenes a aquellas personas que están pasando por una enfermedad. Los recursos también que se reúnen a través del tributo o el pago de nuestros impuestos sirven para componer las carreteras y para crear carreteras que nos permitan la comunicación entre distintos lugares. Si nosotros no somos responsables como ciudadanos guatemaltecos de pagar nuestros impuestos, porque algunas personas dicen yo no voy a pagar mis impuestos porque el gobierno todo se lo roba, ¿verdad? Realmente no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y no nos toca a nosotros juzgar qué hacen con nuestros impuestos, más bien está en nuestras manos el poder cumplir. El gobierno es el encargado entonces, como ya dijimos, de utilizar el pago de nuestros impuestos para poder mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos guatemaltecos. Otro de los temas a tratar es la tributación fiscal y esta tiene que ver con el pago de impuestos, pero de aquellas empresas o de aquellos lugares en donde se trabaja y se devenga algún tipo de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como ciudadanos guatemaltecos? El poder cancelar estos impuestos. Por ejemplo, desde que uno cumple sus 18 años, hay un impuesto que se llama o es el boleto de ornato que se paga de acuerdo a la cantidad de sueldo que usted recibe, ya que esté trabajando. Y este impuesto, pues, es llevado nuevamente, como les decía, al Estado y allá es administrado para repartirlo en los distintos aspectos que nuestro país necesita desarrollarse. Usted tendrá bien pegar una imagen de la SAT o podrá dibujarla. Y como tarea también va a copiar la historia del pago del tributo o el pago que hizo Jesús de los impuestos en aquel entonces, imagínense desde cuándo se viene tratando este asunto del tributo. Recordemos que Jesús existió hace más de dos mil años, vino a la tierra y en aquel entonces ya ellos pagaban un tributo. Y Jesús, como un ejemplo a seguir, pagó responsablemente sus impuestos y también el de uno de sus discípulos. Entonces, espero que a través de esa historia ustedes también puedan tener más claro lo que es el tributo y el pago de nuestros impuestos, en otras palabras. Espero que estén muy bien en casa y gracias por su atención. Hasta luego.